Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Comprometámonos con Dios a abrirle nuestro sepulcro del corazón, para que Él entre y le dé vida. Ahora, Jesucristo nos revela que el camino es el amor, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, sabiendo que sólo se puede amar a Dios si nos amamos los unos a los otros. Este es el camino a la vida eterna, es el camino a la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos, ¿Qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos? Pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo. Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo. Se preguntan, ¿qué quiero decir con que dentro de poco ya no me verán? Pero que esperen otro poco y entonces podrán verme. Les aseguro que van a llorar y a afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, en el Señor, este jueves 18 de mayo, mientras avanzamos en este tiempo de la Pascua, animo a los enfermos, a los tristes, a los angustiados, a los que nos están escuchando a través de los distintos medios de comunicación. Dios lo puede todo y el Señor que lo puede todo nos puede dar vida y salud, nos puede levantar de una cama. El Señor ha venido para salvarnos, no para dejarnos en el abandono, en la tristeza, en la soledad. Ni siquiera nos llamó para que nos muriéramos de hambre o de sed. Nada de eso. Es un Dios que camina con nosotros, que hace historia con nosotros, que se preocupa por nosotros, que nos da todo a nosotros, que somos sus hijos predilectos. Ese es el Dios que entonces entrega hasta lo último que tiene y lo último que tiene es su propio espíritu. Pero este es el comienzo y este es el fundamento de lo humano. Pidámosle al Señor este jueves que nos dé ese espíritu, que nos dé ese amor para que nosotros amemos y amemos a los demás y con amor se transforma todo. Gritaba San Juan Pablo II. El amor lo puede todo. El amor lo cambia todo. El amor lo transforma todo. Y es verdad. Confiémonos al amor que el Señor nos está ofreciendo y respondámosle al amor amándolo. Amén. Amado Señor Jesús, permíteme ver a Dios en el rostro de los pobres, los necesitados, que son los preferidos del Padre Celestial. Amén. Saludamos fraternalmente a nuestro obispo Julio Hernando, a mis queridos hermanos en el presbiterio de la diócesis de Garacoa. Agradezco inmensamente a ustedes queridos hermanos por sus oraciones. ¡Feliz Jueves Sacerdotal!